Viernes espectacular de Arena México, 18 de septiembre, 20 y 30 horas. La hora ha llegado, 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Máscara contra máscara, Atlantis con la superestrella e ídolo, la sombra. Además, Ruz, último guerrero, volador, místico y la despedida de Dark Angels. Este 82 aniversario, 18 de septiembre, los espero con Oscar, Atlantis y Máscara.